¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan amigos? Vaya inicio de semana, super movido, noticias cargado de muchísimas bombas Este es el segundo video, pero es que oigan, no me puedo guardar el montón de noticias y cosas que tengo por contarles Por eso, sean bienvenidos a este nuevo video Oigan, ya ven, porque es que siempre les ando diciendo que tiene que suscribirse porque literal Puede ser que suba hasta dos videos en un mismo día Las redes están en llamas, están sucediendo muchísimas cosas Las cuales obviamente ya les voy a empezar a contar Y es que iniciamos con una noticia, la máxima Dana Paola Según Spotify, fue la cantante más escuchada en México Esta mujer dándola increíblemente en su carrera musical Que bueno, va en super ascenso y va hit tras hit rompiéndola muchísimo Así que muchísimas felicidades a los Dreamers, a toda la familia de la Dana Paola Y es que justamente en la lista de Spotify de Top Artistas Femeninas 2020 Se encuentra también nada más y nada menos que la YouTuber Kenya Oz Quien gracias a la canción Cocteles logró colocarse en esta importante lista De obviamente donde están las cantantes top más importantes de este año en México Así que muchísimas felicidades a Kenya y a su familia Obviamente que bueno, que ahí están siempre apoyándola muchísimo en todas, todas sus canciones Y es que hablando de cantantes exitosas Oigan, Karol G va a regalar un auto Así como se los estoy contando Karol, si estás viendo este video Me siento tan feliz y agradecida que estoy aquí pensando en qué se me ocurre para regalar una chipeta entre todos mis fans ¿Me ayudan? Llegó Mami Noel Oigan, ¿se imaginan que le regalen a uno una chipeta? Me muero No, 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 chipezita Y hablando bueno de éxitos musicales Oigan, BTS ustedes sabrán que bueno Es que no hay palabras definitivamente Es que esta exitosa Boy Band Que la está rompiendo justamente este año Y luego de haber sido nominados por primera vez a un Grammy Pues bueno, logran un hit y colocarse en una de las listas Más importantes de la música Las listas de Billboard Y es que justamente su último lanzamiento musical Life Goes On Se colocó número uno en la lista de Billboard Por arriba de muchísimas canciones Pero bueno, obviamente este es un super logro para la familia ARMY Y es que este es el primer debut número uno Predominante en un idioma no inglés Y es que bueno, Life Goes On Canción de BTS logró esta Y se convierte en la primera canción cantada en un idioma Que no es inglés Que se abre en la cima del Hot 100 Que bueno, como les digo y les menciono Es una de las listas más prestigiosas de la música moderna Así que muchísimas felicidades a los chicos Que bueno, si llegan a ver el video, hola Evidentemente todas las ARMYs se volvieron súper Súper, súper contentas con esta noticia Y bueno, que obviamente es de celebrar muchísimo Oigan fans de Pretty Little Liars y Gossip Girl Les tengo una mala noticia Y es que será hasta el próximo 31 de diciembre Que estas dos series estarán disponibles en el catálogo de Netflix Y es que estas dos series junto a Friends Van a trasladarse a la plataforma de HBO Donde justamente, bueno, son los productores encargados del reboot De The Gossip Girl Que justamente se está filmando en este momento Así que pues bueno, si tienen Netflix, aprovechen Háganse así sus buenas maratones de Pretty Little Liars De Friends, de lo que más les guste Y bueno, ahí me cuentan cómo tomaron esta noticia Oigan, déjenme enviarles un gran saludito a Astrid, Marisol y Alex Si ustedes quieren un saludo Solo tienen que ir a subir una historia a Instagram De que están viendo este video Síganme en todas mis redes sociales Así que tenme toda la cosa Y así los saludo en el video que viene Oigan, por otro lado Como les acabo de contar en mi video anterior Kimberly Loaiza confirmó hace algunas horas Su segundo embarazo Tienen que saber que Sí estoy embarazada Sí lo estoy Oh my god Lo dije Sí, estoy embarazada Es un alivio decirlo Estoy embarazada Estoy embarazada Obviamente esto generó muchísima locura en redes sociales Kimberly Loaiza ya es tendencia en Twitter en México Porque obviamente muchísimas personas están súper felices Y comentando acerca del tema Pero justamente les comenté en mi video también Que varios youtubers estuvieron felicitando Pues bueno, ya se sumaron muchísimo más En su última fotografía de Instagram Y han comentado más youtubers y personajes públicos Como Camila También Rosy Vela por ahí estuvo comentando Ana Martínez Oficial Y por ahí también Johanna Montalvo Estuvo comentando Felicitaciones hermosa Si hay alguien de Venezuela Por favor comente ¿No qué pasará? ¿No qué pasará? ¿No qué pasará? ¿No qué pasará? Siguientemente Kim está súper agradecida Por todo el apoyo Y es que el video En pocos minutos Ya superó el millón de visualizaciones Por lo tanto también Kim Estuvo comentando en Twitter Lo siguiente Gracias por apoyarme Y entenderme Los amo mucho Oigan pues pasamos a otro lado Y una de las noticias Que se ha estado comentando En estas últimas horas Y es que desaparecieron Absolutamente Todos los videos Del canal de Lisbeth Rodríguez Todo el contenido desapareció Hasta ese momento No se sabe con certeza Que fue lo que realmente sucedió Si problemas de contratos Si realmente Lisbeth Lo quiso hacer al propio O realmente si Decidió eliminar Todo su contenido De hecho Lisbeth Estuvo activa En redes sociales Pero hasta Ya como un día Que publicó Este video En su Instagram Y luego de eso Pues como que ya No volvió a publicar Nada más Vayan a comentar Aquí abajito Que creen ustedes Que esté sucediendo Oigan una super noticia Para la familia Polinesia Y es que Estos tres hermanos Lograron entrar A la edición 2021 Del libro Guinness World Records Una locura Para la familia Que obviamente Ya está logrando Muchísimas cosas Y bueno Se les felicita muchísimo Por todo lo que han alcanzado Porque de hecho También han estado Super activos Subiendo contenido En todos sus canales Lo que me parece a mi De admirar muchísimo De hecho hace algunas horas Publicaron ya Un blog nuevo Llamado Nuestra primera vez En la playa Los Polinesios Vlog Donde llevan por primera vez A los nuevos perritos A los nuevos miembros A la playa Vayan a comentar Si ya lo vieron Y pues bueno Un tema del que No estaba muy convencido De contarles Pero bueno Me parece que ya Se salió un poco de control Y fue sobre la supuesta muerte De Yao Cabrera Que en lo que es internet Muchas personas Estuvieron hablando sobre eso Resulta que salió Un video a la luz Donde se puede ver Desde una cámara de seguridad Como estos chicos Estaban planeando Todo el supuesto video Donde supuestamente Matan a Yao Cabrera Se ve como Estaban planeando todo Entonces bueno Como que aparentemente Este video Sale a desmentir Todas las versiones De la muerte Algo que me parece Muy loco Jugar con eso Definitivamente Pero bueno Obviamente las personas Han estado comentando Viralizando un poco El video Y enviándolo Como a varias partes A varios medios Para que obviamente Difundan la parte Donde se ve que Realmente Como que si estaba Todo super super planeado Y aparentemente Sería todo Entonces una falsa De parte De Yao Cabrera Y pues bueno Eso es todo Lo que está sucediendo Hasta este momento Vayan a comentar Aquí abajito Sus opiniones De todo Todo Absolutamente Todo lo que les acabo Contar Y pues bueno Nos vemos muy pronto En un nuevo video